La verdad que lo único que puedo y pensar es yo llorando, no sé. Me va a haber como unas mariposas en la barriga así cuando lo vea. No voy a saber cómo reaccionar. Se me van a aguar los ojos, pero de felicidad, ¿sabes? Estoy como sin palabras. Dame un segundo porque estoy nervioso yo ahora mismo. Noaj salvó a su familia, pero no salvó a toda la humanidad. Es un nivel en los niveles de los Tzadikí. Hay los que se llaman Noaj, los que se preocupan solamente por su familia y los salvan. Estoy muy, muy contento de que ayer me haya dado la salud para estar aquí contigo, presente, para entregarte en la jupá, para poder caminar contigo, para poder bailar contigo, para poder festejar contigo y eso me emociona mucho. Salud, mi hermanazo. Solo con suerte. Mi Tami Bella, estamos muy emocionados con la boda tuya como hoy. Al verte entrar hoy como novia a la jupá, junto a Los Ángeles, junto a la familia, junto a todos los que te queremos, estoy llena de muchas emociones. Los quiero mucho. La verdad que yo me siento muy, muy feliz y muy emocionado hoy de estar aquí en la boda de mi hijo Moisés y poder llevarlo a la jupá, acompañarlo, entregarlo a su señora, que formen un solo hogar y que traigan verajá y alegría a toda la familia. Moisés, cuando el pueblo de Israel iba a ser destruido por Allem luego del pecado del becerro de oro y le dijo a Allem, Allem, si no vas a salvar a todo el mundo, no importa en qué nivel ellos se encuentran, entonces yo, como el capitán de este barco, también me voy. ¡Mazalto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!